En la zona oriental y occidental ya cayeron las primeras lluvias del año. Para este día el panorama podría ser similar. Los expertos pronostican más precipitaciones en el norte del país. Lo que estamos observando ahora es el ingreso de flujo del este y noreste, de con moderada humedad, lo cual nos estará provocando cielos poco nublados a nublados. Algunas precipitaciones débiles, aisladas en la zona norte del país, norte y oriente. Además para el día miércoles los expertos pronostican el ingreso de un frente frío. El sistema provocará vientos. Estamos esperando que este evento sea moderado, incluso en algunas ocasiones fuertes. Estamos viendo velocidades de 40, 50 kilómetros por hora con algunas ráfagas ocasionales de 60, pero esto es para el día de mañana. Las temperaturas estarán de 31 grados en la zona central y occidental y 33 grados en el oriente del país. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.